Está agarrando el colorcito rojo señores, ahí está ¿Qué nos está funcionando el día de hoy? Ahí está amigos Nuestra truchita Señores, señores, señores Mal clima hoy, mal clima Pero mal clima, buena pesca Eso está comprobado Así que vamos a chequear el día de hoy A ver qué tal nos va A ver si logramos Vamos a ir a las truchas primero Y luego vamos a calar un poquito a los striper A ver si logramos conectar algo allí Entonces Ahorita ya nos alistamos todo Ya van allá atrás nuestras cañitas Todo nuestro equipo, nuestra mochila Allá atrás está la otra Y Pues ya nos echamos un taquito también Vamos ahorita A ver qué tal Vamos a probar suerte Con las truchas primero Aquí en el río que está aquí cerca En el King River Y de ahí nos vamos a ir un ratito más A los striper Más tarde Si sigue el día así En realidad si sale el sol Yo creo que no vamos a llegar Pero El plan de hoy Es aprovechar el día Así como está Está un poco nublado Pueden ver ahí Ahí nos cayó brisita Ya un poquito Y pues sigue ahí Lloviendo ¿Verdad? Entonces Pues sigue lloviendo Así que vamos a Tratar de aprovechar el día de hoy Y ver Qué alta nos va Esperemos tener buena pesca Saludos ¿Qué tal amigos? Pues ya llegamos aquí al lugar de pesca Ahí se alcanza a ver A través de mí el río Y pues nos está cayendo un poquito agua Pero recuerden que En mal tiempo Buena pesca Vamos a ver qué tal nos va Vamos a darle Bueno señores Vamos a armar aquí Nuestra cañita Para bajarla Ahí armada Porque La verdad Se nos está viniendo Nos está cayendo agüita Si nos alcanzan a ver ahí Que nos está lloviendo Un poco Así que Vamos a aprovechar aquí La La sombrita De nuestra tapa De nuestra camioneta Para tratar de hacerlo Un poco más Más cómodo Y ahorita Vamos a bajar ya con Pues con nuestro señuelo Ya preparado Ahí tenemos nuestro señuelito Ya preparado Un hierro y pequeñito Y nuestra línea De cuatro libras La verdad Muy ligerita la línea Ahí un saludo Para nuestro amigo Jesús Jesús Velasco Que nos ayudó Con la línea Porque Traíamos una línea Muy gruesa Y ahí nos dio Unos tips Para Para la pesca De trucha Y pues Vamos a A probar Suerte Compramos también Unos anzuelitos Pequeñitos Vamos a caldarlos El día de hoy A ver que tal A ver que tal Nos va A darle Vamos a darle Va a estar un poquito Feo la bajada Pero Vamos a tratar De ir con cuidado Aquí Vamos a acomodar Aquí nuestro señuelo Porque Hay un poquito Más seguros Muy resbaloso La verdad Sin nada de mal Ya que en estas ramitas No nos podemos agarrar Porque Es como sierrilla Así que vamos a ver Ahí Así que vamos a tratar De De bajar Rápidamente Aquí Ahí está Esto es lo emocionante De la pesca Amigos Pero peligroso También Ya nos llenamos Aquí de espinas Oye Una espina Muy peligrosa Esta Esta planta No Si te iba a agarrar Olídate Deja los cuerales Ahí Muy resbalosas Las piedras Además Como pueden ver Tiene parte De vegetación Ahí Siempre es recomendable Yo cuando salgo De pesca Pues en realidad Siempre traigo Este tipo De botas A ver ahí Este tipo de botas Son más Son más como Todo terreno Entonces Ahora sí Vamos a caminar Para acá Perfecto señores Bueno vamos a ver Nuestro primer lance Y a ver Que tal nos va Nuestro primer lance Amigos 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 Hay unas Hay unas De la esquina Verde ahí Y esto Amigos Ahí está Vamos a robarnos Nuestra mano Porque Es un absorber Pepeñito Un espacio Vamos a dar Vamos a dar La bien Lo que ya Nos atoramos Amigos Ya se me había Echonudo Uy ahí traemos Algo amigos Mira Uy que mal Se les fue Ahí está La primera Señores Ahí está Ahí está La primera Amigos Se alcanzó A ver ahí Oh Se les ha Deberido Amigos Era Como que Traían Ahí El lazo Se les fue Señores Pobrecita No Pues ni modo Le tocó Mala suerte Vamos a sacar La línea Para que se vaya Se me hace Que va a ser La buena suerte Amigos Recuerdo Recuerdo que Cuando íbamos De pesca Con el viejo Con mi viejo Una vez Nos encontramos Una Perdón De cacería Y una vez Nos encontramos Una Una Quijada De De un Garrobo No Muy buena Cacería Saber La verdad Me acuerdo Que el viejo La agarró Y dijo Que era De la buena Suerte Y se le echó A la bolsa O me la Contó Ya no me acuerdo Pero algo así Bajó Muchos Garrobos De una Parota Esto Es una Buena Una Buena Señal Esto Es una Buena Señal Amigos Vamos a ponerla Aquí Y vamos A seguir Tirando Llegó Compañía Amigos Llegaron Unos Unos Compañeros Ahí Vamos A ver Si ellos Sacan Quiere decir Que estamos Haciendo Algo Mal Estamos Poniendo Alguna Alguna Carnada Que no No les Gusta A las A las Truchitas Se está Viniendo La gente Amigos Como ya se Quitó Un poquito El agua Ya están Llegando Los Tamaradas Aquí A Vamos A ver Vamos Vamos A sacar Más Power Bait Yo creo que Vamos a probar Algo Diferente Vamos a Poner Un gusanito Porque El otro De un Camarada Me dijo Que estaba Funcionando Mucho El rojo Entonces Seguro que Vamos a Poner Este A ver Si Logramos Algo Con Este Es Es un Invento Que vamos A hacer Es un Invento Quiero Aclarar Es algo Legal Aquí Aquí Amigos Con Lo que Vamos A tirar Ya tiramos Con Power Bait No Jalo Me habían Dicho Que El Power Bait Rojo Estaba Funcionando Pero Vamos A utilizar Este Este Gusanito Con Un Anzuelo Muy Pequeñito Amigos Se Alcanza A ver Un Anzuelo Muy Pequeñito Es Un Mosquiro Le dicen Aquí Y Nuestro Lometo Correr Eso Vamos A ver Que tal Nos Baja Uy Se Nos Fue Amigos Se Nos Fue Amigos Híjole Se Nos Fue Amigos Ahí La Atacó El La Atacó Amigos Se Nos Fue Amigos Él Atacó Amigos Uy Esto Lo Que Está Funcionando Señores Es Esto Es El Rojito Es El Rojito Amigos Ya Miramos Que Si Va De nuevo Vamos A Lentar La Por Ahí Andaba Red Red Color Red Color Red Ahí Está La Primera Amigos Nuestros Amigos Ya Sacaron Nuestro O Ya Se Les Fue Se Les Fue Amigos Ahí Nos Había Atacado Una Nos Otros Ahorita Con El Color Cito Rojo Pero Que Es Que Va A Hagar Hoy Con Los Rojo Vamos A Soltar Un Poquito Más El Plomo Para A ver Si Nos Ayuda Si Creo Que Si Va A Ser Cuestión De Nese A Los Señores Pesca Pesca Señores Vámonos La Primera Ahí Está Ahí La Primera Amigos Ahí Viene La Primerita Ahí Viene La Primerita Ahí Está La Primera Señores Está La Primerita Es Con El Color Cito Rojo Amigos Es Lo Que Va Estar Jalando Hoy Parece Uy 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 Ahí Se Nos Quería Soltar Pero Está Aquí Afuera Era El De La Suerte Amigos Les Dije Que Era El De La Suerte Que Bonita Que bonito Su Color La Primera Vez Que Cerramos Nuestra Trucha Primera Trucha Señores Primer Record Record Personal Ahí Está Se Están Dando La Primera El Día De Hoy Otro Plomito Y El Gusanito Rojo Señores Ahí Te Ve Ya Camarada Sacó Una También Creo Bueno Pues Creo Que Me Funciona Esta Técnica Amigos Es Dejar Que El Plomo Caiga Dejar Que Caiga El Plomito Y Traerlo Troleado Es Fácil Traerlo Es Fácil Troleado A ver Si Logramos Otra Ahí Creo Que Si sirvió Dejarle Un poco Más De Espacio A A Nuestro Plomito Para Que Nos Ayude A Bajar Medio Nada Más La Para Que Nos Ayude A Bajarla El Señuelo Porque El Señor Está Muy Licitito Trae Un Plomo Muy Pequeñito Amigos Pesca Amigos Aquí En la orilla Aquí En la orillita Amigos Aquí En la orillita Otra Truchita Amigos Está Jalando El Rojito Está Jalando El Colocito Rojo Señores Ahí Está Segunda Truchita Amigos Vamos A Ver Vamos Soltarla Utilizan Utilizan Unzuelo Muy Pequeñito Amigos Como pueden Ver Ahí Está Muy Pequeñito El anzuelo Pero Es lo Que No Está Funcionando Ahí Está Amigos Un Busanito Chiquito Que Estamos Utilizando Que Nos Está Funcionando El y amigos nuestra chica qué tal amigos ya nos retiramos la pesca de hoy tuvo pues la verdad que muy tranquila muy muy buena la verdad para hacer nuestras primeras truchas estuvo emocionante no habíamos tenido ningún ataque ningún ningún pique la verdad pero pues este no fue bien el día de hoy ya hace un poquito hambre porque ya pasa más de mediodía y pues espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse saludos